Porque has salido el melón de la IA, y cuando estamos viendo por aquí en el coche, Nico me dice, ayer me enseñaron una aplicación para hacer canciones con la IA, que tú le dices a Chad GPT, hazme una letra de no sé qué, metes esto, y dices, quiero esta instrumentación, esto no sé qué, ¡pam! ¿Qué pasa con esto? Pues vayas al campo, ¿no? Es inabarcable. Lo que decíamos antes, ¿no? La cuarta gran revolución de la historia de la humanidad. Total. Porque no solo la música, ¿no? En todos los planos de nuestra vida, cómo va... Bueno, estamos viendo esto, el Sora este que han sacado también de vídeo y todo, ¿no? Que vieron un cortometraje hecho con esto, y dices, bueno, o sea... Es una revolución porque, claro, adelanta esas novelas de ciencia ficción que leíamos hace 20 o 25 años, ¿no? Del mundo futuro, que ya está aquí, ¿no? Pues evidentemente la tecnología va muy por delante de lo que va la capacidad de legislación y de regulación en los entornos, no solo empresariales de negocio, sino a nivel social, ¿no? O sea, cómo protegemos el valor de la creación humana en todos los planos para que la inteligencia artificial controlada al final no lo olvidemos por tres grandes corporaciones. O sea, a mí todo esto, en primer lugar, lo que me da es un poco de miedo. O sea, creo que la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, algunas de ellas, seguro, por ejemplo, la salud, ¿no? Que van a ser fantásticas, pero en otras, dices, bueno, esto, ¿dónde deja la raza humana, no? ¿En qué papel deja la capacidad del humano de creer que vamos a hacer? Nos vamos a convertir todos en jubilados y vamos a vivir todos, no haber nada que hacer, lo van a hacer todas las máquinas o la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en el caso de la música, en el caso de la creación, lo importante es proteger al creador, proteger el valor del ser humano que hay detrás de una creación artística con el entorno legislativo. Afortunadamente en eso, en Europa, somos los más adelantados y, de hecho, el papel de España en la presidencia de turno de Europa fue clave en la regulación frente a estos gigantes corporaciones multinacionales que tienen muchísimo poder de lobby y de mover la aguja a su favor. Entonces, afortunadamente la buena noticia es que Europa ya tiene un entorno legislativo, pero es muy importante que Estados Unidos y que China se pongan de acuerdo y se alineen con Europa para proteger, para que el escenario regulatorio, que el escenario legislativo proteja que el uso de la inteligencia artificial sea en favor de todos los aspectos de la creatividad humana y no deje el terreno libre para que eso quede en manos de tres y fin. Porque imaginaos los riesgos y los retos a nivel socioeconómico mundial que tendría. Yo lo que veo es esto, cuando veo, por ejemplo, el éxito que tuvo la canción esta que emulaba a Bad Bunny y veo también lo que pasó cuando entró Spotify, cuando empieza el mundo digital, lo que te hablaba antes del toro mecánico que va tirando gente. No sé si esto es otro de esos toros mecánicos que como empresa dentro de la música, como sello, multinacional o lo que sea, o se empiezan a ver formas de adaptarse a esto para poder usarlo a favor o puede ser otra de las cosas que tire por los aires. Sí, el mindset que creo que hay en la compañía es de que la inteligencia artificial va a tener muchas aplicaciones prácticas muy buenas para nosotros. Lo único que estamos tratando de poner enfrente es que todos aquellos que se quieran usar, o sea, que se quieran valer, es lo mismo que pasó en el streaming. O sea, la gran experiencia de Napster para la industria fue que al final se cedió todo el catálogo de música a una plataforma que luego costaba, luego valió millones o billones de dólares que ganó un señor o unos inversores y dejó fuera todo el resto de la industria. Entonces, aquí es lo mismo. Diciendo, no, yo te permito que tú desarrolles aplicaciones con inteligencia artificial, con mis artistas y con mi catálogo, pero pagándome. O sea, remunerando a la compañía, al autor. Necesita porque necesita fuentes de las cuales recopilar lo que luego genera. Claro, porque si no, no tiene fundamento lo que desarrolla, pero tiene que desarrollar desde una voz, desde una melodía, desde una... Entonces, eso, que si se utiliza para desarrollar toda esa tecnología, está muy bien, pero que se pague al que ha tenido a bien inventarse esa canción o tener esa voz que la gente quiere consumir. Quiere consumir, pero al final, cuando tú utilizas la voz de Bad Bunny, es que el que lo escucha quiere escuchar la voz de Bad Bunny, no otra cualquiera. Que al final acabará desarrollando una voz X de un artista Z, que será el que todo el mundo consumirá. Pero si se ha basado en esos usos, esa experiencia de esa voz, pues tendrá que pararle al original, porque si no, pues eso, cómo protegemos todo ese ecosistema, ¿no? Y a lo mejor habrán detectives de IA que vean, vale, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Cuál es la fuente? Y empiezan a desgranar qué es lo que he generado para poder generar algo nuevo, de dónde lo ha leído. A mí me parece muy curioso, y lo que veo también mucho miedo es en los propios artistas, de decir, ostras, y si las compañías, actores, guionistas, ¿no? Y si las compañías empiezan a prescindir de mí, ¿por qué no les hago falta? O sea, si de repente una empresa puede empezar a generar música sin que tengan que estar pagándome a mi vuelo, sesiones de grabación o lo que sea, ¿por qué no lo van a hacer? Eso es lo que yo veo mucho, el miedo. En nuestro caso, lo que yo estoy escuchando es muy tranquilizador porque es justo lo contrario. Nosotros lo que queremos es proteger a los creadores y las herramientas de utilizarlas en beneficio de los creadores. Eso es cojonudo. Y que lo que se pague y que lo que se genere se pague de forma apropiada a los creadores. Ese es el mensaje que se escucha dentro de la compañía. Claro, porque somos una compañía que tiene ese ADN, pero es lo que digo, el problema es los que no tienen ese ADN. O sea, no por poner los nombres que no quiero señalar a nadie, pero bueno, los Google, los Microsoft de la vida, que no tienen en su ADN la protección del talento de los creadores, pueden decir a mí si no me ponen aquí puertas y esto es una vía de hacer negocio, vamos, pa'lante, ¿no? Evidentemente. Pero desde luego en nuestro caso, de hecho, tenemos prohibido en la compañía hacer ninguna iniciativa con inteligencia artificial. Tuvimos, de hecho, una pequeña polémica con esto, pa'. Ah, con lo de la portada. Claro. Pero está totalmente explicado y entendido. Sí, pero tuvimos debate, porque claro, dijimos, oye, es que la compañía, las reglas son muy claras. Si hay algo que se ha hecho con inteligencia artificial, hay que elevarlo y hay que, porque la compañía lo tiene muy claro y lo que estamos haciendo es, estamos sentando las bases y estamos protegiendo a los creadores del futuro. Si no lo hacemos ahora, como pasó en la época de Náster, luego llora, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya vinieron las siguientes plataformas, ya las compañías tuvieron la inteligencia de decir, no, no, yo te doy mi catálogo para que tú desarrolles tu plataforma, pero yo quiero una parte del negocio. Y por eso cuando Spotify salió a bolsa, todos los derechohabientes que había dentro de los catálogos que tenía Spotify cobraron su porcentaje de la salida, de la valorización de la compañía en bolsa. Porque todos fueron inteligentes y dijeron, no, no, el 20% de esto tuyo es mío, porque el catálogo es mío. Y si no, hazlo con el catálogo de otro. Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.